Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente sábado y bienvenidos a la reseña del día de hoy. Y bueno, antes que nada quiero ofrecerles una disculpa si durante el transcurso de este video llego a tener algún ataque de tos o que me tengo que estar aclarando la garganta. Como les había mencionado en el video de la semana pasada del especial, pues esta semana tuve un poquito o comencé un poquito con la enfermedad. Ahora, afortunadamente ya ahorita pues estoy saliendo porque estuve tomando mi tratamiento, pero de repente tengo una tosecilla residual. Entonces ya saben que mis videos los grabo de un jalón sin ediciones. Entonces si llego a tener algún ataque de este tipo, les ofrezco una disculpa. Y bueno, pues nada más, sin más dilación, sin más anuncios previos, vamos a la reseña de esta semana que está dedicado a El rostro en el espejo y otros relatos góticos de Mary Elizabeth Braddon. ¿Vale? Que esta es una antología que tenía muchas ganas de traerles, por eso no me quise esperar más. Y pues ya saben cuál es la dinámica que seguimos en las reseñas. Voy a comenzar hablando un poquito acerca del ejemplar, sus generalidades. Posteriormente voy a pasar a hacer una pequeña recensión de la biografía literaria de la autora. Y posteriormente ya empezaré a abordar la antología, los puntos que me parecen más notables. ¿Vale? Entonces, bueno, comenzando por esta bellísima edición, preciosa edición. Es que a mí me encanta, es una editorial que me encanta, que es Biblioteca de Carfax. Este ejemplar que, y vean las ilustraciones que me fascina, es pues digamos de bolsillo, prácticamente el tamaño. Es de tapa blanda, aunque ya lo he mencionado. Este editorial tiene una hechura muy, muy buena, una maquetación excelente. Entonces, aunque sea la tapa blanda, pues las tapas son muy fuertes, son robustas, papeles de alto gramaje, viene cosido. Entonces, la calidad, la calidad es muy buena, aunque sea de tapa blanda. La ilustración pues ya les he mencionado, que a mí me encanta, como Carfax pues adorna sus portadas. Y además tiene este pequeño detalle, que es un separador, con la misma ilustración. Que para algunos puede resultar algo baladí, una vagatela, pero pues a mí me gusta mucho este detalle. En cuanto al contenido, pues este ejemplar tiene 206 páginas, que bueno, seguro aquí les estoy dejando la información. Son 206 páginas y incluye lo que es una pequeña introducción a manera de una presentación biográfica de la autora, que no llevará más de seis o siete páginas. Y después son seis relatos. Todos estos relatos son de corte sobrenatural, de corte de terror, de corte gótico o neogótico o posgótico, como queramos definirlo, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí, ya dicho esto, vamos a hablar un poquito acerca de la autora. María Elizabeth Braddon, que nace en Londres en 1834, fallece en 1915. Bueno, pues esta es una señora victoriana en toda la extensión de la palabra, como muchas otras de la época, como Elizabeth Gaskell, como Amelia Edwards, como Rosa Mujolan, que bueno, pues fueron autoras que nacieron en senos de familias acomodadas, por lo tanto recibieron una gran educación, generalmente en escuelas particulares. Mujeres, bueno, en este caso María Elizabeth Braddon, muy erudita, muy culta, amiga incluso, posteriormente, de figuras importantes literarias de esa misma época, como Wilkie Collins, que fue amigo personal de María Elizabeth Braddon y una de las personas que le instó y le impulsó a que publicara y a que siguiera escribiendo. Pues hablando de escritura, fue una autora muy prolífica, con muchísimos cuentos de varios tipos, por supuesto, costumbristas, cuentos de amor, cuentos de terror y de fantasía, novelas, que de hecho fue lo que le dio parte de la gran notoriedad a María Elizabeth Braddon y una de las más célebres, que incluso le valió varios premios, y el reconocimiento del gran público, el secreto de Lady Audley, que ese lo tenemos aquí en la Biblio y espero, bueno, también más adelante traerles la reseña. Y bueno, pues básicamente esto es lo que se puede decir de ella. Como les digo, pues una escritora muy reconocida, sí fue reconocida en su época, que escribió muchísimo, que se movió mucho en el ámbito literario, que cultivó el arte y la literatura como pocos o pocas autoras de su época. Y por esto no deja de ser extraño, y esto lo quiero decir ya de manera de cierre de esta biografía, que sea mucho menos conocida y muchísimo menos publicada que otras autoras y autores de esa época. Porque si lo comparamos con Amelia Edwards, con Elizabeth Gaskell, lo que les he dicho, pues es mucho menos conocida, no hay prácticamente antologías de ella. Los relatos que hay, bueno, sí se llega a introducir alguno en alguna antología particular de autoras victorianas o de relatos de terror de la época, pero pues yo no conocía una antología pues así completa como esta, a pesar de que es pues relativamente breve, porque si hay relatos, tampoco es que sea demasiado. Afortunadamente también hay un relato en Ella Fantasma, para los que viven en México, de la editorial Cali Arena, es diferente. Y otro relato viene en Damas Oscuras de Impedimenta, que es El Abrazo Frío. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay que decir de esta autora, y yo espero que esta reseña sea un poquito de una reivindicación, mi granito de arena, para que conozcan a esta magnífica escritora. Y bueno, para hablar de la antología, y voy a abordar un poquito los relatos, ya saben, sin spoilers, sin destriparlos, pero simplemente como para que tengan un contexto mayor de qué es lo que van a encontrar en cada uno de ellos, voy a usar dos ejes temáticos que voy a comentar al inicio ahorita del contenido, y posteriormente ya cuando hable de los relatos, pues ya verán cómo es recurrente o persistente la presencia de estos elementos que voy a mencionar. El primer elemento que es destacable de esta antología es el estilo de Mary Elizabeth Braddon, que por supuesto es una autora victoriana, hija de su época, entonces comparte características con otros autores y autoras victorianas, como son pues este ambiente costumbrista, esta descripción un poquito de los usos, de las costumbres, de las personalidades, de los personajes. Sin embargo, Mary Elizabeth Braddon es una de las mejores creadoras de atmósferas y de entornos que yo he leído de la literatura de esta época, y créanme que he leído últimamente muchísimo de literatura victoriana, y ella lo hace bastante bien, desde la manera en la que maneja los tiempos, que es bueno, porque puede hacer en una misma historia que pasen años, y no se te hace que sea algo precipitado, o tampoco muy lento, hablando de periodos pequeños de tiempo, la manera de estructurar los componentes de la historia, que hay historias que realmente son testimonios, dentro de una historia más grande que está contando otro personaje. Los personajes, les decía, la personalidad está muy bien delineada, muy bien definida. Ojo, esto no quiere decir que haya un gran desarrollo de personajes, porque dicho sea de paso, las historias de esta antología son muy breves, como les he mencionado, son poquito más de 200 páginas, 205 páginas, y para hacer relatos, bueno, pues tampoco es que sean tan grandes los relatos, sin embargo, bueno, la situación, y por lo menos el elemento principal, o el rasgo principal de la personalidad de cada personaje, ya sea el protagonista, un antagonista, ya sea así que quiere que veamos que este hombre es muy valiente, o que esta mujer es muy arrojada, o que está lleno de miedo, o que tiene dudas, o que es un escéptico, eso sí lo matiza bastante bien. Entonces, por lo menos, un rasgo particular que la autora quiere que nosotros podamos distinguir de sus personajes, eso lo sabe hacer magníficamente bien. Y además, a pesar de que tiene toda esta conjunción de elementos, les digo, del entorno, de algunos usos de la época, del rasgo definitorio de cada personaje, de la acción, cómo va sucediendo, porque por supuesto, son relatos sobrenaturales, entonces sí que vamos a encontrar un nudo, vamos a encontrar un clímax, y de ahí todavía va a quedar como ese eco de esta situación sobrenatural, hasta ver de qué queda, de qué va. Bueno, pues todo esto lo va a hacer bastante bien, muy fluido, la cadencia nunca va a bajar. Entonces, eso es algo que me gustó muchísimo, porque insisto, si bien no son relatos muy largos, sí me ha tocado ver autores que en relatos sobrenaturales pequeños, pues de repente profundizan mucho en situaciones periféricas, o el relato llega a bajar el nivel en cierto punto en lo que retoma la fuerza para irse a un clímax o para irse a una resolución. En el caso de María Elizabeth Braddon, yo no vi esto, la verdad es que me pareció que la acción es perfectamente consecuente, el nivel es alto, es constante, entonces eso es algo que su pluma se me hizo muy ágil, muy dinámica, ¿vale? Y eso yo lo agradezco muchísimo. Es una antología que se lee muy a gusto, que van a, si les pasa lo mismo que a mí, la van a coger y van a empezar uno y otro, y otro al día, y otro al día, y bueno, las van a terminar muy pronto. Eso sí, como tiene este tópico que les he mencionado, que de repente es recurrente de lo victoriano, sí van a identificar ciertos elementos constantes. Entonces, si en un solo día quieren leerse dos o tres relatos, puede que ahí sí les resulte un poquito recalcitrante ciertos componentes. Entonces, bueno, no pasa nada, basta con leer este un día, el otro mañana, o el otro, o la otra semana, pero el punto es que ese relato, cuando lo cojan y lo lean, va a ser rapidísimo, va a ser delicioso. Entonces, bueno, yo lo que les recomendaría es no se empachen leyendo todo de corrido la antología, aunque la podrían hacer perfectamente en un solo día, sino disfrútenla. Disfrútenla para que estas constantes o estos componentes que son similares simplemente les den la sensación de que han leído una gran antología, pero que tampoco les parezca repetitivo lo que están leyendo, ¿vale? Aunque no lo es, pero por los componentes comunes pudiera dar la sensación si es que lo hacen de corrido. Bueno, ese es el primer gran elemento, este estilo magnífico que tiene María Elizabeth Braddon, esta facilidad que tiene para leerse los relatos, y el segundo componente, ahora sí, es la manera en la cual estructura sus temáticas. Y es que en esto es algo que me ha fascinado. Digo, yo ya sabía que eran relatos victorianos de fantasmas, había elementos que yo ya esperaba, y que por supuesto sí aparecen aquí. Por cierto, al que quiera profundizar en la literatura victoriana, ven que aquí en el canal tenemos esa sesión del curso de terror, que es literatura victoriana. Entonces, bueno, seguramente si algo de lo que estoy hablando les interesa, pueden ahí profundizar sobre esos puntos. Bueno, pues ya sabía yo, les decía, que en la literatura victoriana van a ver sobre todo este tópico, de las costumbres como eran de la época, aunque esto es más patente sobre todo en historias del tipo de amor o del tipo costumbristas. Aquí todavía se deja ver un poquito. Y sobre todo, algo muy característico del terror victoriano, que es este intento de racionalización de el evento sobrenatural que estamos viendo. Eso sí lo vamos a ver, me parece que en todos los relatos, en todos los relatos vamos a ver siempre hay un escéptico, alguien que dice que esto no puede ser, debes de estar soñando, este es un fenómeno físico o un fenómeno de la mente. Entonces, esto también lo vamos a ver muy recurrente, es como que ese personaje que siempre está jugando ese rol. Sin embargo, a pesar de que hay, por ejemplo, este elemento común, les digo un poquito de las costumbres o los usos de la época, todas las temáticas me han parecido muy distintas. Sí, vamos a encontrar, por supuesto, desde la casa abandonada que recibe alguien en herencia, que por eso esto es como esta reminiscencia del gótico, y por eso aquí el subtítulo de relato de otros relatos góticos. Vamos a ver esto. También vamos a ver a personajes que son presa de alguna maldición, de algún maleficio. Vamos a ver personajes que, aparentemente, sin ninguna culpa o causa imputable, pues son visitados por algún tipo de espectro o de aparición, pues con algún sentido funesto. Un relato muy interesante, que ahorita les hablaré de él, nos va a plantear como un adelanto, un adelanto o la reformulación de un tópico clásico como es el vampirismo, pero con un adelanto tecnológico-científico que me parece completamente novedoso para la época, bueno, la época victoriana, donde se está escribiendo esto. Entonces, en fin, sí que vamos a ver temáticas distintas y vamos a ver que están introducidas de manera muy peculiares. Entonces, esto también va un poquito con lo que les digo, que las historias son muy amenas de leer, son muy entretenidas, pues también por esto. Imagínense, si ya de por sí la pluma de Braddon es bastante grata, ahora imagínense que las temáticas, aunque sean tradicionales, digamos, como el fantasma, como la casa abandonada, como la maldición, la manera en la que se introducen, cómo se justifican y cómo se están planteando, me parece que está bastante bien llevada y sin ser algo notable, notabilísimo, bueno, está muy bien introducida, pues con el sentido de que el lector pueda sentirse concernido hasta cierto punto con la historia y disfrutarla, ¿vale? Entonces, bueno, ya no me queda de otra más que abordar un poquito el contenido de la antología y, bueno, les iré contando un poquito de qué me han parecido los relatos. El primero es El rostro en el espejo, que es el que le da título al libro. El rostro en el espejo. Me encantó, me encantó. Y bueno, más porque aquí está la ilustración. Entonces, ahí sí ya no me tuve que imaginar, sino que ya vi de qué. Bueno, ilustrado hay una cierta escena. Entonces, este relato es un relato, pudiera ser un relato tradicional de fantasmas, una ghost story sin más. Sin embargo, la introducción de este elemento, que bueno, no es spoiler porque está en el título, del espejo, que de hecho no es el único relato que habla de un espejo. Esta introducción del elemento del espejo me pareció muy buena. Y de este relato lo único que les puedo decir es que cuando ya lo lean todo, no completamente es lo que aparenta. No completamente es lo que aparenta. Solo eso les puedo decir. Y bueno, me gustó muchísimo. De hecho, este fue como que el anzuelo con el que cogí el libro y dije, wow, me lo tengo, tengo que continuar leyendo. No lo quiero poner más en pausa. Bueno, ese es el primero. El segundo, ella. Este relato también tiene que ver con un espejo, aunque es muchísimo más extenso. Y este relato también tiene que ver con esto de las casas, que muchos relatos son de esto, que de las casas desembrujadas o que tienen alguna maldición. Pero aquí lo que me gustó mucho es la manera en la cual la acción se va desarrollando y que siempre nos mantiene en vilo, siempre. Yo esperaba una resolución mucho más rápida, más explicaciones, pero aquí María Elizabeth Braddon sí como que logra mantenerte al filo de tu asiento y casi, casi torturarte con no te voy a dar una explicación hasta que llegue el momento de dar una explicación. Entonces, aquí esto fue fantástico, el suspenso y la tensión en la que me mantuvo este relato de ella. La sombra en la esquina. Ese es un relato quizás el más trágico, trágico como tal. Es un relato que me supo un poquito a Elizabeth Gaskell en el sentido de que aquí sí hay un personaje tipo heroína de Gaskell muy desafortunada y bueno, es un relato sí es de terror, pero aquí está creo muy bien fundido el terror con la tragedia y eso es lo que puedo decir. Es un relato que hace pensar a pesar de que es muy breve y es de terror. La buena Lady Duquesne la buena Lady Duquesne es el relato que ya les he adelantado que incluso hay antologías que lo incluyen como un relato de vampirismo. No me parece 100% un relato de vampirismo o al menos no me parece un relato de vampirismo al uso. Si así me parece un relato que maneja un poquito el tópico sobre todo el tópico de la vida eterna o de la prolongación de la vida porque ni siquiera es del no muerto o del no vivo pero bueno por un tema que hay ahí de sangre lo verán y este tema de sangre tiene que ver con lo que les he mencionado de un poquito de pergueñar los avances tecnológicos o ciertas técnicas que por supuesto no eran propias de la época y que no vamos a ver sino hasta más mucho más adelantada la tecnología ya en el siglo XX. Es un relato interesante es un relato interesante es que no hay relatos malos aquí tampoco es de mis favoritos pero se me hace muy interesante este relato la buena Lady Duken su última aparición este es un relato que combina perfectamente el terror con el romance victoriano este sí es mucho del romance victoriano este y el último este y el último relato entonces aquí vamos a tener por partida doble disfrutarlos vamos a ver un tema que sí tiene que ver con un terror muy sutil porque aquí creo que si el tema romántico el tema dramático predomina vamos a ver por supuesto un elemento poderoso un elemento contundente que va a ser como tal terror terror obviamente como ya les he mencionado que puede prestarse a la racionalización que eso era pues digamos lo más ocurrido de los victorianos que está este uso de la razón del razonamiento sobre lo sobrenatural sobre la superstición entonces también puede que lo enfoquemos de ese punto de vista evidentemente es un relato sobrenatural pero como mete mucho este componente del romance y un poquito de la tragedia y simplemente es como un shot del terror bueno digamos que es el que menos pudiese ser aparatoso vistoso desde el punto de vista de un relato pues de terror o un relato gótico posgótico como lo dice aquí el título de la antología y el último relato el visitante de Evelyn este es un relato que si diría es terror y romance 50-50 este es un relato que me gustó mucho leerlo que ansiaba mucho ver en qué terminaba conforme iba avanzando aunque en el inicio pues ya el personaje va adelantando un poquito permite que el lector pues infiera algunas cosas que eso también es propio de estos relatos yo cuando les decía de la estructura bueno pues hay relatos que realmente son testimonios que alguien está contando o sea que ya sabemos de antemano quién lo está contando y que nos va a referir una anécdota o una vivencia entonces no es acción 100% en el tiempo real pero créanme que esto es lo de menos porque cuando empezamos a introducirnos que lo que les decía de este estilo de Gáskel y empieza a meter la temática y a jugar con los elementos y con los tópicos bueno la verdad es que se nos olvida que cómo había sido presentada la historia y estamos realmente disfrutando pues ya el relato sobrenatural estamos viendo qué les pasa a los personajes y estamos esperando por supuesto a ver cuál es el desenlace entonces en este del visitante de Evelyn es un relato que pues me parece mitad romance romance trágico victoriano mitad terror que aquí sí es mucho más recurrente que en el relato anterior y bueno también es un relato que me ha gustado mucho entonces amigas y amigos en el balance general de El rostro en el espejo pues es un excelente muestra de la literatura de terror victoriana es además la oportunidad de descubrir a una gran autora muy poco ya les he dicho muy poco conocida muy poco difundida a diferencia de otras de sus coetáneas o coetáneos o contemporáneos entonces bueno pues creo que vale la pena simplemente por eso por descubrir y la calidad de las historias que ya les he dicho que es buena no creo que haya un solo relato que ustedes se arrepientan de conocer de haber leído de experimentar entonces bueno pues por estos motivos por la literatura victoriana al que le gusta la victoriana como yo por la oportunidad de descubrir una gran autora que no es para nada conocida y además por las historias en sí mismas que son historias entretenidas historias que bueno es difícil que la literatura victoriana nos dé sobresaltos en general pero son historias que manejan muy bien el terror muy clásico y nos van a dejar un buen sabor de boca si ustedes son amantes de la literatura clásica los clásicos amantes del terror victoriano o del terror gótico o amantes del buen terror clásico en general el rostro en el espejo y otros relatos góticos es sin duda un libro que deben de leer entonces pues eso sería todo por el día de hoy amigas y amigos muchísimas gracias por acompañarme cualquier comentario duda sugerencia por favor déjenlo aquí para mí va a ser un gusto leerlo y pues nos estamos viendo la próxima semana que tengan muy buen fin de semana